i hola chavos qué tal cómo están cómo se le están pasando espero que estén genial su cuate rexor esto es globo flexiando con rexor y vamos a continuar con las figuras este en forma de letras y ya falta poquito ya casi casi vamos terminando y como les digo lo voy a hacer de una manera más rápida sin más lo más rápido posible más explicado porque es algo que no quiero tomarme así como que muchas horas mucho tiempo estar editando es algo sencillo solamente es la idea para que ustedes puedan hacer unas letras espectaculares y continuamos espero que les guste esto es luego flexiando con rexor yupi y damos un globo lo dejamos como cuatro o cinco dedos otro igual como cuatro o cinco dedos y vamos a tomar la mitad vamos a hacer una separación una bolita pequeña y en esa bolita pequeña le vamos a hacer un pellizco volvemos a hacer otra bolita pequeña y hacemos otro pellizco para que tengamos el soporte bueno ya que lo tenemos así lo que vamos a seguir que con el otro globo vamos a hacer una bolita pequeña hacemos un pellizco amarramos bien para que luego sea más más firme y no se deshaga y lo ponemos en donde están las dos uniones de las de los dos pellizcos para que se sostenga bien ya que lo tenemos vamos a medirle para que sea una parte como de a 12 dedos y podemos volver a usar ese mismo globo lo cortamos ya que lo cortamos con mucho cuidado amarramos el otro extremo del globo para que lo podamos volver a usar para acabar de hacer la figura y vean con la parte de la boca lo amarro porque es incómodo usar una sola mano entonces el otro pedacito lo volvemos a amarrar y las puntas ya saben con unas tijeras lo pueden quitar volvemos a hacer otra bolita pequeñita y ya que la tenemos bien la posee ponemos este en la otra parte donde donde estaba y acomodamos a que nos quede bien la letra K doblamos un poco para que se vea bien la letra K y ya saben bueno para la letra L es bien fácil solamente lo inflamos a la altura de los demás globos y ya que lo tenemos podemos hacer un doblez así pegarlo en la pared o podemos hacer dos bolitas pequeñitas que a la bolita le hacemos un pellizco que sean dos pellizcos para que quede más uniformemente y lo que dejamos así este globo yo lo uso para la siguiente figura entonces ya vamos con la siguiente inflamos otro globo a tres o cuatro dedos y son dos globos que vamos a fijar de la misma altura entonces contamos 16 y en los 16 hacemos una burbuja pequeñita y volvemos a hacer otra burbuja pequeñita son dos partes para hacer la letra M entonces vamos a hacer lo mismo con el otro globo y ya que vamos a medir la misma altura para que vean y lo hago en cámara rápida para que no esperamos mucho tiempo y vean que son dos partes iguales ya que las tenemos las dos vamos a dejarle a ocho dedos hacemos una bolita y ya que le hacemos la bolita hacemos el pellizco y hacemos lo mismo con el otro globo entonces el sobrante se lo vamos a quitar pero antes primero ponemos este acomodamos bien la letra hacemos varias veces le damos vueltas y quitamos los sobrantes ya que quitamos el sobrante lo amarramos bien que quede bien firme las dos partes de los sobrantes para que sea más fácil y se vea bien ya que lo cortamos lo paso le doy varias vueltas lo amarro y ya tenemos la letra M vamos a usar como cuernos bueno para la letra M como pueden ver queda de esta manera y pueden usar la letra W también de hecho esto lo pueden hacer más largo esto es a ocho dedos pueden ser más dependiendo como quieren que se vea la letra M ahí está la letra W o la letra M o el número 3 no sé de qué lado lo vean creo que sí número 3 creo que es así sí está creo que es así bueno entonces pueden ser el número 3 solamente que esto lo cortan un poquito más y ahí está seguimos con la siguiente pueden usarla como antena usamos un globo a cuatro dedos o cinco y otro a tres dos o igual a cinco entonces con el otro globo hacemos la altura y hacemos una bolita pequeña y volvemos a hacer otra otra bolita pequeña para que cada bolita le hagamos un pellizco entonces ya que lo tenemos vamos con el otro globo volvemos a hacer el mismo procedimiento una bolita pequeña lo hacemos pellizco volvemos a hacer otra bolita pequeña y lo convertimos en otro pellizco ya que lo tenemos así lo unimos con el otro extremo del otro globo ya que tenemos bien amarrado ven ya no está dando la figura de la letra M entonces lo que vamos a hacer es medirlos y quitarle el sobrante para que sea nuestra letra N ya que ya que lo quitamos podemos usar ese pedacito ya saben a veces conviene tenerlos porque a veces nos sirve para usar otra figura para hacer otra figura amarramos bien y ya que lo amarramos vean chavos para la letra N es bien sencillo y la puedo usar para la letra Z trae N ya no se ni de que lado es y es muy sencillo vean el tamaño pueden abrir el tamaño que quieran pueden andurar un poquito de eso también como ustedes gusten entonces ya hay letras que se pueden hacer de una a dos letras rápidas y esta es para la letra N o la letra Z entonces seguimos para la letra O solamente amarramos y ahí está la letra O entonces ya que amarramos vamos a usar el pedacito que sobró y lo podemos poner así yo no lo amarro porque voy a usarlo para hacer otra figura entonces aquí lo amarran bien y después le hacen un amarré aquí lo pasan y ahí está la letra Q y ya aprovechamos también les dije la O y la letra Q entonces seguimos con la que sigue hacemos un pellizco pequeño y volvemos a hacer otra bolita pequeña para volver a hacer otro pellizco y ya que los tenemos medimos con la otra letra la altura y hacemos una marquita como pueden ver ahí se ve la marca para que sepamos que tamaño tenemos entonces cuatro a ocho dedos hacemos la salchicha y hacemos una bolita pequeñita y la convertimos en pellizco y volvemos a hacer lo mismo ya que los tenemos los dos inflamos otro globo y van a ser como de a quince dedos ocho doce no se entonces los unimos y con ese extremo entonces chavos para la letra P como pueden ver lo dejamos así y con la letra M ya saben tomamos la medida entonces esta parte la rompemos yo lo voy a seguir usando para la siguiente letra pero para que vean ahí esta la letra P con un pedazo de globo son a ocho a ocho o diez dedos se le hace un arquito y es para si se dan cuenta es lo mismo que usamos para la letra D entonces no se ve que la verdad y es sencillo solamente haciéndolos del mismo tamaño uno uno le ayuda mucho para dejar las partes y que quede que queden bien se vean bonitas entonces seguimos con la siguiente ah 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 ah